Si ser dueño es lo tuyo, asóciate ya a la red de cooperativa FEDECAS y se aprovecha la línea de créditos que se adaptan a todos sus proyectos. El pasado sábado vimos el debut de una nueva selección nacional y hablamos obviamente de la selección femenina de fútbol playa, quienes estrenaron ese 3 de agosto en la eliminatoria de fútbol rumbo a los Juegos Mundiales de Playa de Qatar 2019. El primer rival de nuestra selección fue Bahamas, rival con quien se obtuvo nuestra primera victoria histórica con marcador de 6 a 3. El primer gol oficial anotado por esa selección llegó a los 3 contra 32 del primer periodo, obra de Fátima Carolina Pérez con la pierna derecha, tras una asistencia en contra de la jugadora Bahamas Karen Huert. El balance general de la selecta playera femenina en este torneo fue de una victoria, dos derrotas, 14 goles a favor y 18 en contra. La terrestre fueron 9 a 6 contra Estados Unidos y un 6 a 2 contra México, selecciones que también estaban haciendo su debut oficial en fútbol femenino. Hay que destacar ese punto. La comparativa de El Salvador contra sus 3 rivales en torneos, Bahamas, Estados Unidos y México nos arroja 66 tiros a puerta para las nuestras por 52 de las rivales. En tiros desviados la femenina playera hizo 19 más con 59 sobre 40. En tiros de esquina fueron 11 contra 12 de las visitantes y en faltas cometidas un cúmulo de 17 por 19. El Salvador dominó la posición de balón los 3 partidos promediando un 55% total, siendo el partido contra Estados Unidos en el que El Salvador tuvo menos la pelota, registrando un 52 por 48 de las norteamericanas. Para finalizar, la lista de goleadoras histórica de nuestra selección queda de la siguiente manera. Fátima Carolina Pérez con 5 goles, Marisa Elizabeth Antonio con 4, Cindy Estefaniturcio, Fátima Alexandra González y la portera Lizeth Maravilla con un gol cada una. Además, los autobuelas a favor de nosotros, obviamente, el de Cristabela y Sebbi Sua, portada de Bahamas, y el de Megan Wharton, defensa de los Estados Unidos. Las estadísticas han llegado a ustedes gracias a Red de Cooperativa Fede Cases.